Música Hola muy buenas chicos y chicas A la Vlad ChibiKey y aquí seguimos en Medieval Como veis me encuentro en la zona de regreso al cementerio Y por qué? Bueno, este vídeo va a ser un vídeo cortito En el cual os voy a enseñar como desbloquear Esos trofeos paja, bueno Que son un poco molestos Como por ejemplo el de Una gran falta de respeto Que se trata de destruir 100 lápidas Que podéis encontrar en los niveles del cementerio Colina del cementerio y regreso al cementerio Yo ya he destruido un montón de tumbas Desde que comenzamos el juego En principio me deben de quedar muy poquitas por destruir Así que vamos a ver si aquí logramos ya desbloquear el trofeo Y luego iremos a por otro, vale chicos? Es mejor ir quitándose ya estos trofeos de en medio Porque son trofeos que no podemos conseguir Si avanzamos en la historia Sino que tenemos que volver a zonas anteriores Para hacerlos así rápidamente Porque creo que ya no queda ninguna zona En la cual haya tumbas que destruir Entonces bueno, creo que es el momento Ahora que ya hemos desbloqueado todas las armas Y nos queda muy poquito para terminar el juego Pues bueno, vamos a aprovechar Y en un momentito Pues nos hacemos con estos trofeos Bueno, a ver Quitamos a todos estos de en medio Por cierto, para destruir las tumbas No necesitáis ningún arma en especial, vale? Cualquier tipo de arma es capaz de destruirla Incluso la armadura de dragón en principio Aunque cuesta un poco más No sé por qué Y a ver si nos salta Pues sí, ahí lo tenemos Una asombrosa falta de respeto Pues nada chicos Una vez que hayáis desbloqueado el trofeo Salimos de nuevo al mapa No hace falta terminar la zona Y vamos a por otro más Pues chicos En el último vídeo Como bien sabéis Hemos desbloqueado ya la última arma Que se trataba del rayo Y con él vamos a conseguir un nuevo trofeo Se trata de freír a 12 diablillos Con el poder del rayo Entonces las mejores zonas para lograr esto Son el mausoleo Que está lleno de diablillos O bien la sala de entrada La sala de entrada aún no la hemos desbloqueado Es una de las zonas finales La cual solo está repleta de diablillos Y es muy fácil Pero bueno, ya que no hemos llegado allí Pues nos venimos al mausoleo Y aprovechamos ya que estamos Consiguiendo otros trofeos Y lo vamos a obtener aquí Así que nada Sin más dilación Vamos a equiparnos el rayo Aquí lo tenemos Uno de mis poderes favoritos Me encanta Es una pasada Y lo único que tenéis que hacer Pues es mantener el botón cuadrado Vamos a hacer que aparezcan primero todos por aquí Y ya veis Empieza ahí el rayo a golpear Me parece una pasada de poder Me encanta Me encanta Y además No baja tan rápido El porcentaje Dura bastante Y hace mucho daño El rayo Mirad, mirad Es que mola un montón Un montón Bueno, hay que freír a 12 de ellos Tampoco son muchos Aquí vamos a encontrar Más que de sobra Bueno, vamos a avanzar un poco Porque por aquí ya no hay más Nos equipamos El martillo también Buah, vaya lío que tengo Con esto de De arma principal Y arma secundaria Bueno, a ver Destruimos la lápida Vamos por aquí Pocos nos pueden quedar ya, eh Otros 5 o 6 A ver Volvemos a equiparnos el rayo Y le damos ahí Qué pasada, de verdad Va, ya veis que son trofeos Muy fáciles de conseguir Pero que bueno Pues Simplemente yo Los llamaría Trofeos paja ¿No? Son trofeos de estos Que molestan Se venden Porque no se consiguen A lo largo de la historia Y bueno Tienes que ir exclusivamente A ellos Tampoco es que sean secretos Ni nada A mí estos trofeos La verdad es que no me gustan Pero ¿Qué se le va a hacer? Si queremos el latino Pues hay que hacerlo, ¿no? Vale, yo creo que con estos Ya conseguimos el trofeo Vamos a ver Si salta Ahí está Mal rayo te parta, diablillo Pues nada Ya veis que Ha sido muy sencillo ¿Vale? La obtención del de las lápidas Y este Bueno, pues nada chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Conseguiremos otros dos trofeos En el siguiente Y lo dicho Espero que os esté gustando mucho La guía Que os resulte muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal Para más contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta pronto, gentecilla 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 Hasta pronto, gentecilla